¡Suscríbete al canal! Bueno, lo vi justamente aquí, ¿vale? Mira cómo trabaja el carácter, Pablo, de 2,5 a 1,5 Y de 1,5 a 0,9 Me cago en su padre, soy aquello que jure destruir Pero bueno, lo dicho Bueno, la partida que pretendemos como tal Oye, no podemos hacer tampoco mucho porque encima tenemos un francés De los cojones, y en fin Cositas, ¿vale? Igualmente Estoy aún de bajar a Platino 3 Pablo está aún de bajar a Platino 2 Nos han clasificado así, y lo que iba a comentar Y, perdón, van a imprimar de los Los dos rezas de otro equipo van en primaria ¿Vale? Los demás sueltos, y de nuestro equipo van 3 en equipo ¿Vale? Los nuestros Dos Platino 1 y un Platino 2, y en otro equipo Un Diamante 1, creo que voy a decir que me enrollo Vamos a vetar, sí Que influye el tema del rango de la última Season que haya jugado, yo jugué hace dos Temporadas, hice 10 partidas, me pusieron En oro 2 y no volví a jugar, ¿vale? ¿Qué pasó? Que me ha clasificado según eso ¿Vale? Porque lo he dicho Mi rango top en esta cuenta ha sido Diamante 1, si hubiera sido el MMR global, me hubiera clasificado como a Pablo Incluso, diré que más, incluso ganando 9 de 10 Clasificando Diamante 1, me hubiera puesto en Diamante 3 Y la serie hubiese acabado en literalmente En 10 capítulos Bueno, en 11 capítulos, porque yo estoy a dos partidas también Sí, es verdad, sí, sí ¿Cómo puede pasar dos cosas, chavales? Ahora mismo, que nos estampemos Y bajemos como un mismo poco Porque las partidas van a ser obviamente mucho más difíciles Que nos estampemos y empecemos a perder elo Porque yo estoy a una de bajar a Platino 2 Y tú más de lo mismo O que ganemos literalmente 2, 3 partidas Cojamos así una racha pequeña, corta Tampoco hace falta una racha larga Y lleguemos Literalmente en 3 capítulos En 4 partidas A mí en esta, por ejemplo Gracias Bueno, ¿cuántos puntos te ha puesto a ti? En 1,856 Pero de rango A mí me ha puesto 136 puntos A mí 121, bro Vale, es que ten en cuenta Que eso, en dos partidas En dos partidas para los Diamantes, literal, ¿eh? Y yo sería, pues, en 4 o 5 partidas Se han vuelto 5 partidas Por el hecho de que me han puesto en un rango menos Pero bueno, amigos Lo que ha dicho Pablo El tema de que ahora se complica Realmente se va complicando Durante toda la esta Ni idea que vamos avanzando Pero bueno Llegamos aquí Con ganitas Y también te digo Hoy no estamos con el mejor nivel, ¿eh? Sí, no, no Hoy estamos con el mejor nivel Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Aquí al final Hay que jugárselo, amigos Y hay que jugar Si sale mal, sale mal Si sale bien, sale bien Lo que tiene Exacto Así que nada Vale, gente Ahora sí No sé por qué Cuando le he dado opciones Le he dejado de grabar Cositas Creo que se ha grabado todo Espero que se haya grabado todo ¿Vale? Todo el tema de dentro Si no lo haré fuera de cámara ¿Vale? Igualmente Acabamos de palmar Está muy tocado a Thunderbird ¿Vale? Hemos entrado pulsando Por la zona de Geysers Hombre, que parió Pero bueno Espero que se haya grabado la dentro ¿Vale? Si no lo haré fuera de cámara Lo he dicho Hemos ganado 9 de 10 partidas Estamos Me he montado así Estamos Esa era muy buena Estamos en Platino 2 Pablo está en Platino 1 Sin info Voy a coger planta ¿Vale, Pablo? Tranqui, tranqui Último estará fuera de punto Tipo, dentro de punto Ven a Sí Planta Vale Chill, chill, chill ¿Vale, muy buena Sí Vale Quiero revisar Habla mientras de fondo Pablo Voy a revisar ¿Qué es lo que se ha grabado? ¿A dónde se ha grabado? Vale, a ver ¿Qué has comentado? ¿Y qué no has dicho? Es por eso lo que voy a Bueno, que hemos clasificado en Platino 1 tú Platino 2 yo Exactamente ¿Vale? Que ya estamos Ya hemos hecho las 10 de clasificación ¿Vale? Y nada Literalmente Estamos muy cerquita los dos De llegar a Diamante Es una pequeña racha Que necesitamos de victorias Para conseguir en este caso El Diamante ya Y que literalmente Se acabe la serie En cuatro capítulos Yo he clasificado en Platino 1 3.856 puntos Diría Estoy a pocas partidas No sé si dos partidas A lo mejor Y Caramelo estará en 4 o 5 partidas ¿Vale? ¿Qué pasará? Que obviamente Las partidas cada vez Se van a ir complicando más Y ahora más todavía Porque tenemos rango ¿Vale? Entonces obviamente Tenemos que jugar muchísimo mejor De lo que estábamos jugando antes Y precisamente hoy No estamos jugando No, no, no Hay días y días gente Te digo Ayer íbamos enchufaísimos Pero enchufaísimos Sin embargo ¡Uy! Madre de la señora Vale Pablo Ha habido suerte Se ha grabado justamente Hasta Hasta que Bueno, hasta que he cambiado de persona Justamente en los últimos 3 segundos Que la verdad Sin querer al 10 Por lo que sea Y yo al 10 dejo de grabar ¿Vale? O sea al F10 Nada Hemos comentado una cosa Que por ejemplo Ha dicho Melo Que no le gustaría Acabar la serie tan temprano Pero sin embargo A mi sí Por el hecho de que Joder Que dos jugadores casuales Creadores de contenido Que encima no jugamos a diario A R6 La gente vea Que podemos llegar Es básicamente La representación De como está la ranked A día de hoy Dentro del juego ¿Entendéis? Estamos malísimos Obviamente Pero Para que veáis Como está la ranked Y que todo el mundo No puede llegar Exacto Eso es así Yo digo Yo como tal Si que esto es yo Joder Tengo una experiencia Tengo un nivel de juego Tal y cual Pero Que estamos hablando De que esto es digamos El top Top de tal No debería ser Diamante No debería ser diamante ¿Sabes? Es porque La ley Tiene que estar Haciendo spam En pario Y a mi también Tiene que estar En el mismo sitio La verdad es que Esta representación Del mal Tiene Madre señor No pasa nada Me lo va Explica Habla No, no Si vamos a tener tiempo Para explicar Madre señor Es que toca pelotas Gente mira Si ya hubiéramos hecho Las partidas como tal ¿Sabes que nos pasa? Que ahora mismo Son las 11 de cuarto De la mañana Bueno Lo siempre de ver en el chat Que te van a ir exactamente La hora que es y tal Cuando tú Hablas y tal Es una mierda Porque literalmente Estamos recién Empezados Hemos hecho esta Tercera partida del día Y está siendo Una puta castaña Pero bueno Igualmente Oye No pasa nada Queda mucha partida Por delante Esta es la nuestra No, pero vamos a ver Esto Hemos empezado muy bien Porque hemos empezado Ganando Sí Una ronda Así que oye Si podemos llevarnos Incluso dos rondas Yo confío Que esta partida La podemos ganar Como he dicho Necesitamos Muy pocas partidas Para llegar adelante Si pillamos una pequeña racha Que conseguimos llegar Sí Claro Lo que tú has dicho Al final Realmente Lo que hay encima de Diamante Para la gente que no lo sepa Es San Piñón ¿Vale? Es el mejor rango del juego Obviamente ya para próximas temporadas A lo mejor tenemos rangos nuevos O lo que sea Pero de momento Lo que hay es lo que hay Y es Diamante 3 Diamante 2 Diamante 1 Y Champiñón No hay otra cosa Entonces claro Diamante siempre Y a día de hoy Lo sigue siendo Un rango En el que muy poca gente Puede estar ¿Vale? De hecho no sé Bueno Hay por ahí una tabla Donde ponen los porcentajes Pero claro Es lo que os digo De hecho hay Debería ser obviamente complicado Porque es el segundo rango Más complicado del juego Entonces Pues eso la verdad Madre mía Yo digo Penso Digo vale Ahora se lo ha leído por aquí No creo que vuelva a salir otra vez Pues bomba Vuelva a salir Bomba Digo perfecto Digo encantado la verdad Pero bueno Nepperle amigos Lo he dicho Llevamos una de dos gradas En ataque Oye Que en este mapa Que es muy defensor ¿Verdad Pablo? Sí Yo creo que sí A mí en este mapa Me gusta mucho más defenderlo Que atacarlo Se me hace muchísimo más fácil Defender que atacarlo Pero luego me voy a pillar Una zami Que la zami aquí viene Stop tú Si te coges un guamai Lo que sea Me viene bien O un jagu Es lo que te dé la gana Pero bueno Venga nos enchufamos amigos Nos enchufamos Sí A ver Van a ir a samurai Van a ir a todo eso Podríamos entrar por el otro edificio Mira De hecho voy a responder Yo en helicóptero Y voy a entrar por la ventana de baños Voy a subir por las escaleras negras Voy a dejar un drone aquí Voy a limpiar todo esto Y vamos a limpiar Todo esto Vamos avanzando por la armadura Bueno ¿Dónde están? Está en samurai En oficina Vale Sí, sí Adelante amigos Joder Tengo un peligro Le da Un video Darlo otra vez al F10 ¿Qué es tú? ¿Para? ¿Se ha de grabado o qué? Eh No Claro Es que el F10 Lo he parado de grabado Y cuando le diera el 7 Muchos veces le digo Un par de botones y tal Digo A ver No está cerca Pero antes le he dado Y se ha quitado Entonces se va a meter Dos vellos Y me mete con él Sí, sí Tranqui Métete con él Silence No, 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 no Tranqui Tranqui Sí, está todo limpia Aguanta Abro por aquí ventana Va, he muerto Bueno Bueno Defectivo Es una escalera Se diría ¿Dónde eso? Me lo dame Eh, dragón, dragón Perdón Dentro de punto Hasta Ojo atrás, eh Muy importante Que atrás no venga Ojo atrás, eh Voy a comenzar Cámara Vale Puedo abrir yo aquí Pero necesito que estéis cubriendo Dale, muérez Vale 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 Hay un tío Hay un tío en patio Hay un tío en patio Que me ha entrado al punto En barra No, pero No, va Aguanta, aguanta No Sí, aguanta 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 Que te cae Que te cae Que te cae Ah, que tú no has muerto Sí Vale Vale Sledge está yendo a tu posición Hay un tío que se ha metido En barra Lo más importante Sí, no creo picar Porque esto es una cosa importante One shot dragon No se ha metido ¿No? One skills Vale, se va viendo uno en patio Uno en patio Melo Detrás Cuanta, cuanta Está plantando el tío Patio, me lo voy a pusear ¿Muerto? Vale, último en escaleras ¿Es la ley? Sí ¿Tienes el drone? Te miro No tengo drone Sí, está en patio Bueno 2-1, chavales, esto es perfecto Está muy bien Increíble, maravilloso Muy bien, amigos Molto pene, molto pene Vale Estoy esperando el patio todo el rato, tío La gente no habla mucho, los de nuestro equipo, ¿eh? Pero el de patio no era la Alevi Pero la Alevi estaba en escaleras conmigo Bueno, el de patio era Melusi Claro, vale, vale, es por eso, vale ¿Crees que me pide un Yagro? Sí, o un esto, o un guamaya o lo que sea Me voy a quedar yo en Geisha Y si defendemos... Si defendemos Geisha, tío Y te pones un bandito o algo Mira, si el pavo este yo te lo voy a jugar en Geisha Yo juego en Geisha O sea, a este le pego un zumbi o algo así No, pero este va a tener que estar haciendo and the trick abajo Eh, tipo, allí en Geisha Porque es lo primero que van a abrir Lo que tienes que llevar cuidado es con cocina Porque, ojo, porque suelen pusear bastante Sí, no pasa nada Yo abro la trampilla Vale, vale Una cosa, con la de seguir no se abre la trampilla, ¿verdad? No, no Vale No, por eso en plan Porque según el tema de los semis y tal Sí que se abre Vale, te voy a poner aquí una de esas Vamos, Lio Y la de lo que no recordaba Bueno, bastante bien, gente Te lo he dicho A la ley le he dicho Digo, vale, está en principal y se ha volvido Al final tiene que rotar entero, tú Vale, no lo pongo todavía Bueno, espérate Vale, perfecto Vale Vale, ya he ponido aquí mis estrategias Mis cositas Perfecto Tenemos que cerrar un poquito Aunque sea esto Vale Eh, ponme una de esas para allí, ¿vale? ¿Ten que esas? Sí, ya te lo he puesto Te he puesto uno Vale, no sé si ponerle una ahí No, no voy a ponerle ninguna Justamente ahí no lo quiero, tío NTN, nada, pasa, nada Lo he dejado ya igualmente Vale, no, el tío no va a hacer No, no juego a nadie en B Me lo voy a jugar yo Vale Estamos los dos solos aquí, ¿eh? ¿Verdad? ¿Tienes contra la puerta de A? La puerta de A La que viene de esa con... No, no Pero escucho, pero escucho Hay alambre, ¿sabes? Vale, vale Que nada, sencillamente nada No tenemos ninguna IFA Jodrones Vale, bien, ya para acá Bueno, no usa el Geyser Láser, rappelando en Geyser Rappelando, ¿vale? Te abro ahí escaleras, ¿vale? El tío va a estar aguantando Sí, 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 está ahí el tanque No sabes quién es, ¿no? A ver si dispara y sé quién es Vale, está golpeando el vertido Qué buena Se nota ya la diferencia de nivel, ¿eh? Sí Como literalmente no tenemos que hacer absolutamente nada Para que esta gente ganara Ni decir nada Que es lo de esto O sea, oye, info, pupa, ya está No tengo que decir Oye, ¿puedes hacer tú esto? No, porque el tío se lo tiene que hacer De hecho, estuve ahí comentando en directo, tío Bueno, a ver, cuando ellos vean esto Vamos a pasar un par de semanas Pero estuve comentando en directo, tío De un plan, digo Qué locura, digo Esta mañana Me refería al mismo día Que empezamos a grabar el Rostro Demon Digo, qué locura Cuando me puse a jugar el Rostro Demon con Pablo Que a medida Primeras dos partidas, tres partidas Vale, pero luego ya había nivel, tío Luego ya no tienes que decirle a nadie Lo que tiene que hacer, ¿sabes? Sí Y me sorprende que a día de hoy Siga, tipo, se note tanto, ¿eh? Un guama y Pablo Un joker Que con el tema de De los busteos Con tanta gente random En este tipo de rangos Porque los hay, ¿eh? Sí, sí, sí Habéis visto los vídeos Estaba jugando todo el rato Contra Platinos 1 Diamantes Que eran malísimos Era de fastos ¿Vale? Y no sé, me sorprende Me sorprende Porque aquí ya sí que hemos Una diferencia de nivel De, oye, esta gente sabe jugar ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo sé, la verdad Madre, madre Me hace aquí un tingla, Pablo Madre, me ha flipado Tú el tinglaíto que tengo aquí Ten los kits, ¿eh? Estoy disparando desde aquí Estoy disparando Vale, tengo uno más Vamos al lío Ahí tenemos este Me haría falta uno más aquí De hecho aquí Vale Está bien Vale, gente De aquí tenemos esta Esta se debería venir Un poquito más para arriba ¿Dónde crees que te pongo al lado? ¿De esos? Sobre todo aquí en esta ventana Que van a venir todos De esa ventana, ¿vale? ¿Qué voy a ir aquí? ¿Qué va a ir aquí? Está haciendo ya Rueda aquí, ¿no? Tío, saca el lugar Perfecto Vale Me espera de tener uno más aquí Uy, que alegría Ví que flor de stairs Está muy arriba ahora Este no me sirve, gente Está muy arriba De la izquierda ¡Epa! Un poco atrás, ¿eh? Están en... Mira, mira otra, mira otra Vale, me ha venido aquí Adelante mía Me ha venido en brecha, ¿vale? Vale Aguanto un poquito mientras No hay nada de metido aquí, ¿verdad? Qué buena, vale Bueno, un gong Vale Vale Vale, último gong Tengo yo gong, ¿vale? Aguantale ¿Tienes tu gong? Sí, 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 tengo Curo yo esta portada aquí Saco lao, tío Menos mal Sí, hijo puta Mira el ángulo que tenía Digo, vale Si pasa de pie ¿Qué pasa? Pasa agachado, tío Mira esto, tío Puta madre, tío ¡Gigi! Ni me ha acordado, tío Madre mía Vale, yo voy a dejar A ver si nos suben A ti te van a subir Entiendo Vamos a ver a qué punto Nos quedan, ¿vale? Vale Vale Sí, la gente nos espera Saladí Es que a Zami ahí es muy, muy top, tío Vale Bueno, a mí sale una para aquí La símica Vale, vamos para atrás Bueno, dale para atrás si querés Lo vemos, ¿vale? Sí, sí, sí La vemos de aquí Me va a pasar solamente lo mismo antes Vale, ya vamos 10 de 11 ganas de momento Vale, voy a darle por aquí Matchinformaciones Vale, platino 2, 3.700 Una más, platino 1 Hasta una más y diamantes A mí 3.960 104 puntos me han dado Me han dado pocos puntos Me quedan dos partidas Y me dan 104 puntos Bueno, amigos Pues nos vemos en el siguiente capítulo Mañana con más y mejor El canal de Pablo Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo